...que en el 2023 se va a realizar un nuevo censo poblacional que permita actualizar los datos del 2011. También en la pandemia el instituto ha tenido un rol destacado, sus técnicos fueron los que encabezaron los muestreos aleatorios realizados en la construcción, el sector educativo y también en el departamento de Rivera. Vamos a hablar con su director, Diego Agual. Buenos días, muchas gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Bien, bienvenido. Hablábamos de este plan estratégico y de este nuevo censo que se va a realizar en 2023, que tiene un costo de 15 millones de dólares. Bueno, sí, aproximadamente 15 millones de dólares. La solicitud que está en el Parlamento en este momento es del orden de los 12, 13 millones de dólares. Necesitaremos algo más seguramente, que buscaremos algunos apoyos extras. Tenemos algunas promesas como la posibilidad de utilizar tal vez computadoras del plan Seibal o que se adelante la compra de esas computadoras y que las podamos utilizar en el censo y de esa forma podemos cubrir, digamos, todo el presupuesto necesario. Bien. ¿Cómo es la gestación de un nuevo censo? ¿Y por qué, no se podría preguntar por qué sale tanto dinero? ¿Qué se necesita comprar? ¿Cuánto personal hay que contratar? ¿Por qué? ¿Qué complicaciones o logística tiene el montaje de los censo? Claro, sí. A ver, nosotros, el próximo censo va a ser todavía un censo tradicional de ir a golpear las puertas, digamos. Eso implica que necesitas a miles de personas trabajando para ese censo. Seguramente alcancemos picos de 6.000 o 7.000 personas trabajando en la fase más importante del operativo y eso demanda muchos recursos. Claro. De todas formas, nosotros, ya me das pie a decirte, nosotros estamos trabajando para que hacia la ronda 20, 30 de censos podamos ir hacia un censo basado en registros administrativos, es decir, basados en datos que ya existen en otros organismos públicos. Claro. ¿No se podrían cruzar esos datos? Claro. Esa es la idea. O sea, ya vamos a comenzar a partir de ahora a trabajar con esa información, hacer algunas comparaciones con la información que obtengamos a partir del censo que vamos a golpear puertas, digamos, y preparándonos para eso. De hecho, España, por ejemplo, en el 2021, va a ser un censo basado exclusivamente en registros administrativos, donde tuvieron a 15 personas trabajando durante 10 años y esas 15 personas básicamente hicieron el censo. Pero, perdón, ¿eso implicaría que directamente la información la tiene el Estado y simplemente la cruza? ¿O implica también que cada uruguayo o cada residente en Uruguay vaya a la web y rellene un formulario? No, bueno, digamos, los censos basados en registros administrativos se basan exclusivamente en registros que están disponibles en alguna parte, digamos, del Estado, ¿no? Eso implica igual un trabajo de los institutos de estadística muy profundo con los organismos que generan esos registros administrativos para que esos registros administrativos tengan suficiente calidad, tengan suficiente cobertura. Sobre todo la cobertura es un problema bastante importante en el tema de los censos. Uno quiere llegar al 90 y pico por ciento, 95 por ciento de la población al menos. Entonces, uno tiene que hacer un trabajo previo de mucho tiempo para generar las variables que uno desea. Por ejemplo, en Uruguay nosotros, si queremos saber los años de estudio de las personas, no lo sabemos a partir de registros administrativos. Y eso está. O sea, la ANEP tiene información, la Universidad de la República tiene información, las universidades privadas tienen información. Ahora implica trabajar con estos organismos para generar un sistema que llegue al final del proceso a tener esa variable que vos querés, que es años de educación de la persona. Y eso hay que hacer con cada una de las variables que uno quiere para el censo. Entonces, vamos a comenzar ahora, pero para el 2030, ¿no? O sea que, digamos, para el 2023 va a ser un censo, ojalá sea el último... O sea que el próximo censo... Sí, para el próximo, ojalá ya... Ya sería más digital, digamos. Claro. Además, la ventaja de los censos basados en registros administrativos es que después uno tiene un censo todos los años. Es decir, ya no es cada 10 años. Tenés que establecer el corte, en realidad, porque la información ya la tenés. Exacto, la información viene de forma continua. Entonces, eso es muy potente. Y, de hecho, la información al final es mucho más precisa, porque imagínense que si ustedes van a ir y golpean la puerta de alguien y le preguntan cuántos años de educación tenés, digamos, ¿no? Les pueden responder más o menos. Y otra cosa son los registros administrativos que dicen, vos fuiste al liceo y fuiste hasta tercer año. Eso es mucho más preciso. Entonces, de hecho, tienen mejor calidad los censos basados en registros administrativos. Bien, te iba a consultar por una idea. Sí, los registros administrativos son buenos, ¿no? Claro, claro. Bueno, se supone que sí. Claro, bueno, no, pero a veces... Es un tema importante y, de hecho, por eso requiere mucho trabajo de los institutos de estadística para asegurarse que esos registros son adecuados y, por eso, digamos, la primera instancia lleva 10 años de trabajo, digamos. Claro. Bien, y después se puede hacer anual, decíamos. Y después se hace de forma anual una vez que ya se... Se estabilizó todo. Se estabilizó todo, exacto. Te iba a consultar por los datos. La idea es compararlos luego con la línea de pobreza que se proyectaba para el 2021. Dijiste que había que actualizar esa línea de pobreza, pero que con esto no querés refundar el INE. Sí. ¿A qué te referís? ¿Qué es lo que cambia? Yo mencioné eso porque, digamos, estamos haciendo muchos cambios en el INE, ¿sí? Pero son cambios que eran necesarios para actualizar metodologías y cifras, digamos. Entonces, y el INE tiene un amplio prestigio, es una institución que tiene... Uno puede rastrearla casi que al comienzo de la República, 200 años atrás, o sea, al menos hasta 1852 uno puede rastrear los orígenes del instituto y hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces, estamos haciendo muchas cosas, pero es porque era necesario hacer muchas cosas, no porque queremos refundar la institución. Para dar ejemplo, por ejemplo, estamos con un cambio de base del IPC. El IPC estaba basado en una canasta de consumo de los uruguayos del año 2005-2006. Estamos 15 años después. Es necesario actualizar el IPC. El índice medio salario es algo similar y eso ocurría con muchos otros índices. Tenían más de 10 años y, de hecho, alguno más de 20 años, como el índice del costo de la construcción, que es su base desde 1998. Con una estructura de costos de la construcción que era muy distinta a la que tenemos hoy 20 años después. Entonces, yo cuando mencioné esto me refería a eso. O sea, estamos haciendo muchas cosas, pero es porque es necesario hacerlo. De hecho, la línea de pobreza basada en el método del ingreso también se basa en información de esta canasta del 2005-2006. Por tanto, también tiene 15 años. Y, de hecho, ya se había comenzado con el proceso de cambio de base. Simplemente no estaba concluido. Nosotros ahora le estamos dando un empujón fuerte para tenerlo hacia fines de marzo. Ese es el plan actual. Hacia fines de marzo, tener una nueva línea de pobreza por el método del ingreso, que es el método tradicional, el método, digamos, que más se utiliza. Y también tenemos en cartera, esto sí es nuevo, tener un indicador de pobreza multidimensional hacia el segundo semestre del 2021. ¿Qué significa? Bueno, eso implica mirar otras dimensiones que no son simplemente el nivel de ingreso de las familias para decir si son pobres o no. Y ahí implica ver si tienen algunas necesidades básicas insatisfechas. Ahí, digamos, hay un debate mucho más grande con respecto a cómo medir la pobreza multidimensional. Ya no es tan aceptado un único método de medir. Por tanto, tendremos que hacer muchas discusiones, muchos debates, para llegar a una definición que sea aceptada. La encuesta de necesidades básicas insatisfechas ya la tenía el INE, solo que no se le asociaba a la pobreza, digamos. Claro, o sea, nosotros, la encuesta continua de hogares, que también estamos trabajando para actualizarla metodológicamente, nos estamos inspirando en la encuesta que tiene el INE de Canadá, StatCan, de hecho nos están asesorando para eso. Sí, claro, releva informaciones que permitirían ir hacia una medida, digamos, adicional de pobreza. Porque no lo estamos viendo como una medida alternativa, sino como una medida adicional. Entonces, pero bueno, permítame decirles también que todas las discusiones que estamos teniendo en términos de cambio de base del IPC, de la nueva línea de pobreza, están siendo abiertas, están siendo invitados diversas universidades de Uruguay, diversos organismos públicos, o sea, que están siendo debates muy abiertos, porque es importante, digamos, generar confianza cuando uno hace estos cambios, que son indicadores muy importantes para el país, ¿no? ¿En qué ámbito se da ese debate? Se da dentro del INE, estamos teniendo... Mañana, por ejemplo, tenemos una de las reuniones. Mañana en la tarde, son unas 20 o 30 personas que están asistiendo y básicamente presentamos los avances y ellos discuten, proponen cambios, etc. Tomamos nota, cambiamos cosas de acuerdo a los comentarios y estamos también teniendo asesoramiento de la Cepal para esto, que son los que están de alguna forma dando también un soporte técnico a esta nueva línea de pobreza. Eso quiere decir que en el debate político de dentro de algunos años, cuando se citen los nuevos indicadores del INE, no va a venir alguien de la oposición, por ejemplo, a decir, sí, miren que la pobreza bajó, pero cambiaron los indicadores. Si hubiéramos mantenido los indicadores como los teníamos nosotros, en realidad hubiera aumentado. Ese tipo de discusiones, ¿el INE va a estar blindado lo suficiente para que no se den? Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Blindar el proceso de que sea muy participativo, que la gente pueda decir todo lo que quiera decir, aportar todo lo que se pueda aportar ahora y construir, por tanto, una medida que sea robusta a eso, que yo creo que es algo que es muy dañino. Hay que recordar que el INE hace parte de esta institucionalidad pública de la cual nos enorgullecemos. Y que no está exente de críticas por algunos actores marginales, si se quiere, del sistema político, pero tampoco tan irrelevantes, ¿no? Senadores nacionales, intendentes en su momento. Yo creo que cada tanto hay algún tipo de crítica, pero creo que la mayoría del sistema político sabe del valor que tiene el INE, lo respeta, sabe que la información que surge de ahí no es manipulada. Yo creo que es un gran diferencial con respecto a otros países, por ejemplo, en la región, que a veces las cifras son mucho más cuestionadas. Y yo creo que hay que preservar mucho eso, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos. Y por eso mismo yo hoy, cuando me aclaraba por qué decía que esto no tiene un espíritu de refundación. O sea, lo hacemos para mejorar las cosas, pero no para refundar nada, ¿no? Claro. Una de las dificultades que tiene el INE desde que usted asumió, según lo que ha dicho públicamente, es la falta de recursos humanos, que muchas veces, por dificultad de conseguirla, ¿no? ¿Cuáles son las... ¿Faltan personas de las 7.000 de esas que usted decía que iban a ser necesarias para censar a la gente? ¿O estamos hablando de profesionales, estadistas, personal que trabaja en esas cuestiones? Sí. El INE, eso, digamos, tiene unos 300 funcionarios, de los cuales unos 120, 130 son impuestadores, alrededor de un 40%, 35, 40%. Y sí, cuando llegamos, teníamos algunos problemas, sobre todo a nivel de direcciones. El INE tiene seis divisiones y solo en dos de estas divisiones contaban con un subdirector. Las otras no tenían ni director ni subdirector. Y después, cuando uno iba a un nivel más abajo, que son departamentos, también habían acefalías allí. Obviamente, esto es complejo para gerenciar, digamos, un instituto... Claro, pero no es que falta profesional formado específicamente para esa tarea. Bueno, hay algunas áreas que necesitaríamos más personal, ¿no? Y, de hecho, ahora tenemos una limitación importante que no podemos contratar a nuevo personal. Hay limitantes en todo el Estado. Pero lo estamos intentando... Por los recortes. Por los recortes. Bueno, por el limitante a llenar vacantes que están establecidas en la Ley de Urgente de Consideración, en la LUC, ¿no? De todas formas, esto lo estamos supliendo con incorporación de tecnología. Que es uno de los pilares del plan estratégico. Es decir, eso va a permitir que hagamos más cosas con los funcionarios que tenemos hoy. Bien, los trabajadores, el sindicato, cuando usted asumió, criticaron que había muchas personas que eran por designación directa. ¿Cómo fueron esas designaciones y cómo es su vínculo con el sindicato? Sí, a ver, esto está referido a estos cargos de dirección, ¿sí? Yo tuve una charla, creo que dos días después que asumí el cargo con el sindicato, donde les plantee la necesidad de que estas direcciones estuvieran ocupadas, porque era imposible gestionar el INE sin cabezas en estas divisiones. Y allí plantee tres mecanismos, básicamente. Uno de ellos, que los funcionarios que tuvieran el mayor grado dentro de la división, o sea, los grados en el INE van hasta el grado 15, que es el grado más elevado. En ese momento teníamos dos funcionarios con grado 15 y después varios con grado 14. Que el grado más alto asumiera la dirección de la división que correspondiera. Un segundo mecanismo, en el caso de que no tuviéramos funcionarios con las competencias necesarias adentro, que pudiéramos traer a alguien en paz en comisión. De hecho, trajimos a una persona, que es un grado 16 del Mides, que es el grado más alto, de hecho, hoy en el INE. Y luego un tercer mecanismo, que es por concursos, sobre todo a los niveles de jefaturas de sección, que es el tercer nivel jerárquico. Y eso lo planteé como una necesidad de que teníamos que hacerlo. De otra forma, estamos en situación de mucha fragilidad. Porque yo poder encargarme de cada una de las secciones era imposible. Entonces, ese fue un planteo que lo hice de forma muy abierta con el sindicato, entendiendo que probablemente ellos no iban a estar de acuerdo con ese mecanismo, pero que era necesario para sostener el INE y que no cometiéramos algún error o problema en la producción estadística. Diego Agual, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un placer. Y hablemos hoy más temprano.